Al contenido del anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó el gobierno, días atrás la mesa representativa de la Central de Trabajadores definió un paro general de 24 horas para expresar la preocupación por los cambios en el sistema jubilatorio. Se reclama estudiar otras formas de financiamiento, incluir reformas que abarquen a toda la seguridad social y eliminar el régimen de ahorro individual de las AFAPS, entre otros asuntos. Vamos a estar profundizando en la posición de la Central con su presidente, Marcelo Abdala, quien tenemos en estudio. Bienvenido, ¿cómo te va? Es un gusto, como siempre. Bienvenido. Muy buen anido, gracias. Gracias por estar aquí. Lo decíamos, el PINCH-NT convocó a esta conferencia unos tres días después de que se diera a conocer la reforma. En realidad el PINCH-NT había formado parte de lo que había sido el proceso de discusión en la comisión de expertos. No había estado de acuerdo con el diagnóstico que había hecho la mayoría, representada por el gobierno. Tampoco con lo que fue el documento de líneas generales de hacia dónde debía ir el anteproyecto. Y ahora salen con la conferencia tres días después de que presentó el anteproyecto, reconociendo que todavía no había un estudio muy fino de lo que era la reforma, sino alguna posición sobre las líneas generales. ¿Por qué decidieron dar esa señal en ese momento, siendo que todavía falta un trecho largo de discusión? Bueno, en primer lugar porque la práctica inaugurada en este anteproyecto de reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con el planteo preelectoral del presidente, que dijo que no iba a elevar ni la edad de jubilarse ni los años de trabajo. En segundo lugar porque hay un telón de fondo de las cuestiones de la seguridad social que hacen a los mecanismos de protección social que se da a una sociedad para que la gente no quede vulnerable, digamos. Y es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el futuro del trabajo. Hoy por hoy, por los contactos que nosotros tenemos a nivel global con sindicatos industriales, con distintas centrales, en realidad hay una transformación enorme en el mundo del trabajo con tecnologías que son enormemente disruptivas, que cambian radicalmente las formas de hacer, de comerciar, de distribuir. Y todos esos procesos tienden a achicar radicalmente el tiempo de trabajo necesario para producir un bien o un servicio. Entonces, cuando todo indica en una sociedad que además es radicalmente injusta, el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos, hay una crisis de desigualdad. Cuando todo indica que hay que pensar qué mecanismos nuevos de protección social hay que inaugurar para ese mundo del trabajo que a ciencia cierta nadie sabe bien cómo es, pero que va a ser mucho más competitivo, mucho más eficaz que el actual, se presenta una reforma bajo el argumento de que hay una dificultad financiera en el sistema de la seguridad social y no se toca la financiación. Lo único que se hace es recortar algunos derechos básicos, elevando la edad de jubilarse, elevando por tanto los años de trabajo, porque tú no te podés quedar quieto, digamos, hasta que te llegue la edad de jubilarte, y además rebajando jubilaciones. Cuando ya tenemos un problema, digamos, para el empleo juvenil, cuando en realidad el telón de fondo de las relaciones laborales nuevamente, como a mediados del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, va a aparecer la discusión de la reducción del tiempo de trabajo y el reparto equitativo del trabajo disponible, acá se hacen las cosas en una dirección totalmente diferente. Por esa razón, en realidad, nosotros expresamos mucha preocupación. Es cierto que un proyecto que al Poder Ejecutivo le llevó varios años en elaborarlo, nosotros no lo pudimos estudiar en tres días, pero tenemos equipos técnicos que están profundizando al detalle, digamos, en este proyecto. Ayer nuestros técnicos nos decían, hicieron una promesa de que no iban a subir impuestos, pero subieron los impuestos en este proyecto de reforma de la seguridad social. ¿En qué sentido? En el sentido de que al día de hoy, cuando tú usás la tarjeta de débito para pagar lo que compras, antes te daban un 4% de devolución del IVA, ahora te dan un 2%. Pero eso no es este proyecto. Bueno, pero eso está ubicado en el proyecto en el cual de ese 2% del IVA se constituye, en cierta medida, un ahorro forzoso para una cuenta personal del trabajador es una cosita de los artículos que tuvimos, la descubrimos ahora. Y eso es una suba de impuestos, porque al final de cuentas será un 0,0 algo, pero cambia el aporte de los trabajadores. Pero no, si no me equivoco, y corríjame, si ustedes lo tienen más estudiado, no es que, en realidad, ese 2% cambia en relación a lo que se venía descontando ahora. Pero no es que se sume. No, no es que se sume, pero hoy te lo quedás vos. Tú vas al supermercado y compras X cantidad de cuestiones, y tú haces lo que querés. Y ahora forma parte del ahorro. Entonces, en una situación en la cual la seguridad social se financia de una manera contraria a lo que establece la OIT, que recomienda que el capital ponga más que el trabajo, o a lo sumo que pongan iguales, nosotros pagamos un 15% y la patronal paga un 7,5%, se está cambiando, en cierta medida, es una cantidad insignificante, pero en cierta medida se cambia la forma del aporte. Entonces, si tú ves, para las tecnologías que se vienen, sin discutir nada de la financiación, sin discutir nada, digamos, de un conjunto de prestaciones que son clave, porque la seguridad no es solamente la jubilación, es la discapacidad, es la atención a la niñez de la primera infancia, es el sistema de cuidados, a través del diálogo entre la seguridad social y la negociación colectiva, son caminos de formalización. Ayer teníamos una reunión con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Transporte, y le comentábamos, digamos, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que en el sector del transporte carretero se evaden por año 120 millones de dólares. ¿No será que hay que buscar mejorar la financiación en vez de reducir derechos? Entonces, lo que expresamos nosotros es una preocupación grande, digamos, y estamos estudiando al detalle el proyecto. Ahora, yo preguntaba por la velocidad, perdón, porque, por ejemplo, usted decía rebaja jubilaciones, lo que ha dicho Sildan, que por supuesto tuvo más tiempo para analizarlo, porque estuvo reactivando la propuesta, es que el 50% de las jubilaciones más bajas no va a tener pérdida de jubilaciones por esta novedad que aparece en el sistema, que es el suplemento solidario, o el complemento solidario. ¿Ustedes esos números los vieron? O sea, ¿el 50% de las jubilaciones más bajas va a perder jubilación o no va a perder jubilación? Es muy difícil que un proyecto tan grande pueda ser considerado en su totalidad como negativo. Pero si tú tenés un proyecto que no es de la seguridad social, que es solamente una reforma jubilatoria, y hay otras perspectivas de ver cómo mejora la financiación, de ver si no hay que grabar a alguna gente que hoy no se le está grabando de la manera adecuada. Si tú tenés problemas, digamos, que tienen que ver con conexiones, digamos, entre la seguridad social, la educación, porque la educación no va a resolver los problemas de la pobreza, pero vos tenés la atención a la primera infancia, la discapacidad, los cuidados para que la mujer pueda salir en mejores condiciones al mundo del trabajo. Si tú tenés, además, una vida laboral que va a cambiar, en donde va a aparecer la reducción de la jornada de trabajo, en realidad, una reducción de la jornada de trabajo global en toda la vida de un trabajador podía ser al revés de lo que dice este proyecto, jubilarse antes y permitir que los jóvenes se encuentren trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No será que estaba bien el planteo del movimiento sindical de ir a un diálogo social integral de la seguridad social y no solamente de la cuestión jubilatoria? Yo creo que es necesaria una reforma de la seguridad social, pero una reforma de la seguridad social integral, con todos los elementos. Eso es, perdóname, porque tiene que ver con eso. ¿Estás de acuerdo, entonces? Y hay consenso en la sociedad. Una reforma de la seguridad social es necesaria por distintas razones. Una es la económica, las cajas para estatales, la caja militar, en fin, todo eso que se trata dentro de esta reforma es necesario. ¿Cuál sería la reforma que el PIT-CNT aceptaría o estaría de acuerdo? ¿Cómo sería? ¿La tienen pensada? ¿La tienen analizada? Hay un criterio que es básico. Si tú estás discutiendo en el largo plazo cómo haces sostenible en el tiempo el sistema de protección social, la seguridad social, tú en vez de recortar derechos a priori, tenés que discutir la financiación. Para nosotros es bien importante que se discuta la financiación. Obviamente que a nosotros nos parece que está bueno superar inequidades, porque no puede ser que por tener un oficio como el de militar, digamos, tú te jubilás con igual o más salario que el que tenés y si tú sos un obrero metalúrgico de la industria naval o de la construcción te jubilás con la mitad, ahí es una inequidad que hay que explorar. Nosotros estamos de acuerdo con que, inclusive, en este proyecto apenas se habla de la caja militar, habría que ir a una cuestión mucho más contundente. Pero nos parece que este, repito, no es un proyecto de seguridad social, no cumple con los parámetros de las promesas preelectorales que hicieron y además recorta a priori derechos en vez de discutir financiaciones alternativas. Y hay que saber que estamos en una sociedad donde al mismo tiempo creció la pobreza, se achicó la masa salarial, los empleos nuevos generados son de peor calidad que lo que habían antes de la pandemia, es decir, está creciendo la desigualdad, al mismo tiempo hay gente, y es un puñado de gente, que logra depositar en el sistema financiero 9.000 millones de dólares. Ahora, Audala... Desde nuestra perspectiva, si no se discute la seguridad social en plano de igualdad, y para eso hay que discutir la financiación, es una discusión un tanto trunca o acotada de acuerdo a intereses que, evidentemente, no son los de la mayoría de la población. Una cosa, Leo, para antes que nos vayamos de tema. Recién hablabas tú, Marcelo, de la necesidad de grabar el capital más de lo que se está haciendo ahora, una decisión que ninguno de los ocho gobiernos después de la dictadura decidió hacer, incluso los tres del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. ¿Al pizza netero el import no considera de alguna manera que grabar más el capital, el impuesto al trabajo, puede significar que Uruguay sea un país menos competitivo? ¿Qué fue lo que sostuvo a todos estos gobiernos? Grabar más al capital no se trata de ubicar impuestos al trabajo, y en realidad se trata de grabar la riqueza, de lo que nosotros decimos es grabar la riqueza. Naturalmente que para generar trabajo tú precisás que mejore la inversión, tanto pública como privada. Por tanto, si de lo que acumula el capital un porcentaje importante se destina a la inversión, nosotros no nos estamos refiriendo a mecanismos que desestimulen inversión, sino a mecanismos que desestimulen la altísima concentración de la riqueza que está habiendo en estos momentos. Porque a ver, ¿cuáles son los sectores que no han dejado de beneficiarse con o sin pandemia? Bueno, es muy fácil darse cuenta que aquellos sectores que se han beneficiado tanto de los volúmenes de exportación como de los precios internacionales de las materias primas han acumulado una cantidad de riqueza que no tiene que ver con lo que le pasó a la inmensa mayoría de la sociedad. Y lo digo con mucha claridad. Nosotros, PICENETE, queremos una sociedad democrática con derechos e igualitaria. No vamos a renunciar a eso, no somos un partido político, somos movimiento sindical y este reclamo se los hemos hecho a todos los partidos políticos en el ejercicio de la democracia y de la presidencia de la República. Vuelvo al anteproyecto. Según el oficialismo, según Saldain, las jubilaciones que sean menores de 52.000 pesos van a verse beneficiadas. Va a haber un recorte arriba de 52.000 pesos. Ustedes dicen que bastísimos sectores se van a ver afectados. ¿Lo tienen medido? Porque creo que la mayoría son menores a 52.000 pesos. Pero si tú hoy, digamos, te jubilás a los 60 años con 30 años de trabajo y cuanto más joven, digamos, más se te carga esta reforma de la seguridad social, vas a terminar en una situación. En un mundo del trabajo que no se sabe cuál es, repito, robótica, inteligencia artificial, automatización, es decir, se achica el tiempo de trabajo necesario para producir bienes y servicios. Tú vas a tener que trabajar hasta los 65 años y por tanto, hasta los 65 años y por tanto, más años de trabajo, tú estás perjudicando a la inmensa mayoría de la población trabajadora. Pero eso es gradual y es recién dentro de 10 años. Sí, pero que sea gradual no significa que bien. El argumento de que la gente vive más y puede trabajar más, no solo hoy, sino dentro de 10 años, es la generación que no le va a dar recibo. ¿Puede trabajar más? ¿Puede trabajar más? ¿O puede hacer arte? ¿Puede hacer deporte? ¿Puede estar más con la familia? Es decir, no es de recibo. No, pero yo no estoy diciendo que una persona para su realización humana que decida trabajar más, no lo haga porque hoy por hoy, más allá de que la edad de jubilarse es a los 60 años, tú podés seguir trabajando hasta los 63, que es el promedio, o hacia los 65. Yo estoy diciendo que toda la revolución tecnológica que está habiendo ahora te habla de otra cosa, de la necesidad de achicar el tiempo de trabajo y mejorar el tiempo de vida, el tiempo con la familia, el tiempo de la participación en actividades culturales y nosotros vamos a contramano. Ese argumento de que los cambios en el mundo del trabajo terminás de laburar y te morís. Es decir, para ser claros, porque ojo, acá hay algunos sectores que están exceptuados, pero hay que ver el mundo del trabajo que hoy hay acá. Yo quiero ver a los que hablan de la reforma de la seguridad social laburar en la industria, no solamente en la industria metalúrgica, en la industria naval, que antes eran actividades bonificadas y cada dos años te computaban tres. lamentablemente eso que también era importante se redujo en otros momentos. Me gustaría, porque ha venido varias veces con el tema del cambio en el mundo del empleo, es decir, que cada vez el avance tecnológico reduce el empleo y que en realidad tampoco sabemos hasta dónde va a llegar este cambio. No sé si lo reduce, depende cómo se organice socialmente. Ok, pero estos cambios no hablan de una necesidad justamente de ajustar el sistema si ya hoy es deficitario, ante un mundo que va a cambiar mucho y que posiblemente afecte la cantidad de empleos. ¿No tenemos que emparejar las cuentas antes porque va a ser peor después? Bueno, hay gente que está pensando por ejemplo en la fiscalidad robótica. En el sistema de seguridad social de los bancarios por ejemplo los cajeros automáticos hacen un aporte a la seguridad social. Es decir, nosotros por ejemplo tenemos un documento guía para abrir, estos son reflexiones muy germinales, esto no es una propuesta ni nada, pero si tú tenés que va a haber un proceso en el mundo del trabajo de trabajo objetivado, trabajo pasado, maquinaria, equipos, tecnología que sustituye mano de obra, ¿por qué no generar que esas máquinas aporten? Porque hay quienes entienden, esto es también dentro de la discusión que grabar la incorporación de tecnología desincentiva a las empresas a que lo hagan y eso reduce eficiencia y si reduce eficiencia y competitividad reduce la posibilidad de crecimiento para la economía. Lo que no quiere decir que no haya transformación en el mundo del trabajo y que haya lugares donde desaparezcan trabajos y quizás en otros lugares donde hay gente que está haciendo robots y consiga trabajos por ahí, ¿no? Pero ese es el discurso que llevado a toda la génesis de los derechos laborales, la primera expresión del movimiento obrero independiente fue el cartismo. ¿Sabés lo que pedían los cartistas? Sufragio universal en Inglaterra sin tener que acreditar propiedad porque los trabajadores no tenían propiedad y pedían una jornada de 12 horas en aquel momento porque trabajaban 16. ¿Sabés cuál era el mensaje del capital en ese momento? Ah, si se trabajan dos horas menos el capital deja de tener ganancia. Ese es el fundamento. Son discusiones equivalentes. Estamos hablando de una cuestión de derechos humanos con una cuestión de de qué manera lograr los incentivos para que la sociedad se desarrolle. que cuando se empezaron a desarrollar los sistemas de seguridad social, de negociación colectiva, el capital siempre se puso a, bueno, con esta cuestión se pierde competitividad y se pierde ganancia. Pero es como que yo te ponga la discusión y los trabajadores salieron a romper máquinas. Ah, es que fue una de las primeras expresiones del movimiento nudita. Pero, ¿sabés lo que te quiero decir yo? Ese es el fundamento lógico de que estaba en un mundo donde el 1% más rico tenga la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos. Donde justamente haya la tecnología para resolver todas las necesidades y haya gente desocupada y con hambre. Aún así, la discusión sobre la tecnología que sin duda va a estar transformando el mundo de trabajo lo está haciendo. ¿No tiene que ver más con las horas trabajadas por día por semana que con los años trabajados? Porque pueden ser dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, la reducción de la jornada tú la podés hacer por día, por semana, por mes, por año o en la vida laboral del trabajador. Pero, ¿hay algún país en eso? En realidad, eso se organiza socialmente. Depende de acuerdos productivos y acuerdos sociales. De hecho, se está haciendo por sectores, ¿no? En algunos sectores lo tenemos nosotros ya consagrado. No al nivel, digamos, porque todavía no se expresa eso aquí en Uruguay radicalmente. Siempre las cosas llegan más tarde, pero en algunos lugares en los procesos del salario nosotros tenemos las 40 horas semanales con pagos de 48 en distintas ramas. En la bebida hay expresiones de la reducción de la jornada. De repente, como en Uruguay, en general, trabajamos de lunes a viernes. Hacemos las 48 horas de lunes a viernes. Es más difícil los cuatro turnos de seis horas. Pero hay formas aquí que ya se empezó esa discusión. Marcelo, ¿el PITZNT tiene identificado algún país en el mundo que aplique un régimen jubilatorio que te permite trabajar menos porque el mapa de cómo funciona el mundo ha cambiado el trabajo? No, no, no. ¿Hay algún país en el mundo que tenga ese régimen jubilatorio hay regímenes de transición, regímenes de seguridad social que están en discusión, pero estamos en un mundo muy desigual? Esto que yo te planteo es lo mismo cuando los mártires de Chicago fueron asesinados o ajusticiados por las ocho horas. Pero entonces están proponiendo un argumento que en realidad no aplica a ningún país del mundo. Un régimen jubilatorio que te permite trabajar menos. Y Uruguay fue pionero cuando el vallismo en las ocho horas fue pionero en el voto de la mujer, fue pionero en la seguridad social. ¿Por qué no podemos experimentar nosotros aquí? Pero además otra cosa. Pero ahora tenemos un déficit de 3 mil millones de dólares anuales en el BPS que justamente también compromete el gasto en protección social. Cuando hablamos de no tenemos plata para la primera infancia. Pero el presidente de la República hace una campaña electoral y dice que no va a elevar la edad de jubilarse ni los años de trabajo. La seguridad social tiene un problema de financiación. Nosotros los trabajadores aportamos un 15% y el patrón un 7,5% y de la reforma jubilatoria no dice nada de la financiación. Es un disparate. Porque si vos tenés un problema de financiación lo primero que tenés que hacer inclusive si después hay alguna cuestión que ajustar es discutir la financiación. Aquí sobre financiación no se dice nada por tanto es un despropósito este proyecto porque solamente un proyecto jubilatorio que recorta derechos. Aunque para alguna franja de trabajadores probablemente no salgan mal en la feria. Pero nosotros estamos mirando las cosas globales. O sea, la mitad que perciben menores jubilaciones ¿es algo a obviar? Yo no estoy diciendo que todo... No son algunos sectores digamos son los que ganan menos. Yo no estoy diciendo que todo el proyecto sea rechazable. Lo que digo que no es una reforma de la seguridad social es una reforma jubilatoria y si la seguridad social tiene un problema de financiación no dice ni una letra ni una coma sobre la financiación de la seguridad social. Está mal. No le fue suficiente al PICNT tampoco la explicación que dio el gobierno sobre esta promesa incumplida de la campaña electoral sobre que en el año 2019 las proyecciones que se usaron para hablar sobre el gasto en jubilaciones se habían hecho en 2013 y que después la comisión de expertos identificó que de acuerdo a esas mediciones del año 2013 lo que estaba previsto para el 2060 era lo que estábamos viviendo en la actualidad. No, no. Eso tuvo que volver a... No, no fue suficiente porque la gente... O cambiamos la promesa electoral o perjudicamos a la ciudadanía. No, no. No, no fue suficiente porque en la democracia representativa la gente vota en función de los planteos que se hacen previamente. Claro, pero si las proyecciones de 2013 ubican en la actualidad los resultados que se esperaban para 2060 ¿eso implica cambiar la promesa electoral o no? Y me parece a mí que si un equipo o un poder ejecutivo o una coalición de gobierno es electa en función de tales planteos hay que ser coherente con los planteos, ¿no? Claro, pero los planteos se hicieron en base a una proyección del año 2013 que estaba mal de acuerdo a la comisión de expertos estamos hablando de 2020 y 2060 es muchos años como para no cambiar una promesa digo porque lo que está en caque en realidad es perjudicar a la ciudadanía ¿o no? Pero el fundamento de que el problema de la seguridad social está parado en la financiación y que en esta reforma que es jubilatoria no se habla nada de la financiación así las proyecciones en el momento que se dijo esto hubieran cambiado ese argumento no lo pueden levantar. Ahora estamos hablando de que hoy le da promedio 63 hoy es mínima 60 pero promedio 63 va a 65 las jubilaciones menores de 50.000 pesos tendrían un aumento no serían las perjudicadas es decir habría hay un elemento de justicia social en el sentido que los más bajos se beneficiarían y los más altos perderían y a su vez hay algunos logros largamente reclamados como la equiparación de la caja militar por ejemplo y tratar de eliminar ese déficit y equiparar un poco o acercar al menos a los militares al general de la población con esos elementos que son elementos que parecerían o algunos coinciden con los planteos del PIT-CNT y de la izquierda y otros no están mal o no están tan lejos ¿no es demasiado radical la oposición del PIT-CNT al anteproyecto? Bueno conviene subrayar de lo que vos decís que todos aquellos planteos que impliquen un proceso de equidad no distribuyendo solamente en lo que podríamos caracterizar masa salarial grande de los trabajadores y los jubilados no solamente redistribuyendo a la interna de esa población todo lo que implique equidad todo lo que implique convergencia gradual entre los distintos sistemas actuales nosotros no tenemos una posición a priori por eso a pesar de nuestro rechazo digamos o nuestra manifestación de preocupación sobre un proceso que en definitiva antes de ver mecanismos nuevos de financiación reduce algunos derechos digamos nosotros planteamos la preocupación y que estamos estudiando digamos de una manera absolutamente rigurosa el proyecto yo no sé si el PIT-CNT no establece cuando esté en condiciones de hacerlo cuáles son los criterios concretos que desde el punto de vista el PIT-CNT tendría que tener una reforma sería bueno para la discusión yo creo que sí sería una cosa muy buena y cuando lo podrían tener eso y bueno ahora nuestro equipo está trabajando al detalle en la consideración digamos del proyecto de ley del poder ejecutivo ayer teníamos una conversación al respecto de esto y nosotros le encomendábamos al equipo que no solamente nos establezca un informe de las cuestiones positivas y las cuestiones críticas del proyecto este sino que haga digamos cuáles serían las alternativas las enmiendas o las contrapropuestas de una seguridad social universal sin fines de lucro sin AFAP y intergeneracional y solidaria digamos y financiada de otra manera que plantea el PIT-CNT eso lo vamos a hacer pero sobre todo para poder esto que vos planteas de poder terminar nuestra vida laboral en un momento que después nos permita un montón de otras cosas pero eso sin plata es imposible pero eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque en realidad sí todos estamos de acuerdo en que sería precioso dejar de trabajar y tener mucha vida por delante pero de dónde sale la plata de hecho Saldain habla que el problema viene generado por el déficit de la longevidad no por el financiamiento pero mirá si será desastroso este sistema capitalista que una buena noticia y es que la gente vive más se convierte en una mala noticia por las cuestiones de la seguridad hay mucha plata lo que pasa está muy mal repartida ahora la duda que me queda por ejemplo ustedes van a presentar la propuesta vos lo decías una de las propuestas es que sea un régimen sin AFAPS hasta qué punto es verosímil una discusión en la cual el PIT-CNT se mantenga en esa postura siendo que todo el sistema político va por las AFAPS o por algún mecanismo de ahorro individual incluyendo el Frente Amplio que ha tenido como ministros de trabajo gente que viene del PIT-CNT digamos parece una discusión que cuando se sale de los sindicales y se entra en lo político deja de darse y por lo menos no logra los consensos necesarios entonces hasta qué punto digamos qué rol va a jugar el PIT-CNT en eso que está promoviendo algo que el sistema político no lo lleva con todos los colores han estado en el gobierno y hay que seguir para adelante porque hay que construir una reforma ¿no? Sí con todo el respeto por el sistema político tenemos un movimiento sindical sí es orejano digamos es firme y fiel a sus postulados orejano pero cuando dan la vuelta al mostrador y empiezan a ocupar cargos en el Frente Amplio cambian de postulado ya no cambian de postulado mejor dicho no eran los consensos necesarios en todo caso tú estás hablando de personas no del movimiento sindical como colectivo de clase digamos en todo caso eso háblalo con las personas yo nunca cambié de posición pero Murro fue ministro de trabajo viene del PIT-CNT y si bien se manifestó en contra cuando estuvo en sus cargos ejecutivos no hizo nada para quitar las AFAP conversalo con Murro nosotros somos PIT-CNT claro no cuando él fue director venía del PIT-CNT venía del PIT-CNT como otra gente hoy viene de la asociación rural y está en el ministerio de la ganadería venía con ese argumento hay un pasaje hay un pasaje permanente de dirigente del PIT-CNT al Frente Amplio permanente digamos de Andrade Burro la gente tiene derechos democráticos a pronunciarse desde un punto de vista político partidista eso es lo que te digo con respecto a las AFAP es que yo no puedo compartir digamos que en un sistema que está concebido para la protección social hayan agentes del lucro que te hacen a vos un ahorro forzoso y que te cobran comisión no puedo compartir eso en un régimen de cuando este criterio se llevó a extremo que no es acá en Uruguay pasa el descalabro de la seguridad social como pasó en Chile ¿qué te quiero decir? hay en esta sociedad bueno pero la normativa uruguaya propone una regulación bien distinta sí, sí no estoy diciendo no digo para no agitar un cuco que en realidad no estoy diciendo yo que el régimen nuestro sea igual al chileno lo que te digo es que la sociedad esta tiene múltiples mecanismos para el lucro no deberían estar vinculados a la seguridad social la seguridad social hace parte de mecanismos que son al revés son mecanismos de distribución de la riqueza para aquellos sectores que tienen más dificultades en la protección social una de nuestras fortalezas en la pandemia mirá si la seguridad será mucho más allá de la jubilación es que cuando la cosa estuvo bravísima yo estuve en el seguro de paro no lo hablo por otros miles de trabajadores se pudieron acoger al seguro de paro con lo cual por lo menos ganaron la mitad del salario que ganan por mes en el momento que había terrible bajón entonces la seguridad social es igual protección social el lucro tiene que circular en otras esferas marcelo abdala presidente de pizza muchísimas gracias volvemos a hablar en cualquier momento porque esto va para largo un gustazo nos concentramos en esto y nos quedaron un montón un montón de bueno pero estamos a la hora volvemos a hablar en cualquier momento todo